Castilla-La Mancha se asegura el suministro de vacunas de calendario para 2023 con la autorización aprobada hoy por el Consejo de Gobierno de 9,7 millones de euros destinados a su contratación. Se trata de la adquisición de 15 lotes de vacunas que suma un total de 313.250 dosis, como les digo, para el año 2023 en el marco de contratación que está basada en el acuerdo marco que hay con el Estado. La portavoz del Gobierno regional ha recordado que a este calendario de 2023 se incorporan nuevas vacunas. Tanto la vacuna del papiloma humano, del virus del papiloma humano para niños a partir de 12 años, hasta ahora se vacunaba solo a las niñas porque son quienes más riesgo tienen de desarrollar la enfermedad cuando son adultas y empiezan a mantener relaciones sexuales. Sin embargo, está probado que los hombres pueden transmitir la enfermedad, por tanto, es un elemento de prevención y de protección de la salud, esencialmente entre las mujeres, pero también hacia los hombres que en algún caso han desarrollado alguna enfermedad vinculada al virus del papiloma humano. También incluimos en el calendario vacunal del año 2023 la vacuna del meningococo B, la conocida como VETSERO, a partir de los niños y niñas de los bebés, en realidad a partir de tres meses. Y también incorporamos la vacuna del herpes zóster para la población mayor, que como saben es un virus oportunista que provoca muchos problemas de salud y de dolores muy severos entre la población de riesgo. Según ha indicado Blanca Fernández, Castilla-La Mancha tiene la mayor cobertura vacunal de todo el país. Y es que hemos pasado de los 5 millones de euros que se invertían en Castilla-La Mancha en el año 2015 a los 30 millones de euros que vamos a invertir en el año 2023. Eso supone haber multiplicado por seis el esfuerzo presupuestario del sistema público de salud y del presupuesto regional a este destino. Desde el gobierno regional subrayan que los programas de vacunación contribuyen a la prevención de enfermedades infecciosas y ayudan en el control y erradicación de las mismas, además de actuar en la mejora de la salud de la población en general. Esto en una semana en la que también se ha puesto el foco en la inclusión social en la región, con la aprobación de subvenciones destinadas a este fin en 2023 por un importe de 5,3 millones de euros. Con un importe máximo subvencionable por proyecto de medio millón de euros y estas ayudas o subvenciones están dirigidas a entidades no lucrativas, a entidades privadas de iniciativa social, a universidades o a instituciones científicas de diversa naturaleza. La pretensión del gobierno regional con estas ayudas es dar una respuesta integral a situaciones de vulnerabilidad y de exclusión social que por su complejidad requieren de una intervención comunitaria. Por otra parte, el Consejo de Gobierno, celebrado hoy, también se ha ocupado de la educación universitaria al ampliar su oferta con un máster en robótica y automática que se podrá cursar a partir del curso 2023-2024. A través de la Escuela de Ingeniería Industrial de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha, un máster que será híbrido porque será presencial y online, que será bilingüe porque se impartirá en castellano y en inglés, que tiene 90 créditos. En principio los sacaremos con 20 plazas con intención de incrementar a 30 plazas. Blanca Fernández ha recordado que desde 2015 la Universidad de Castilla-La Mancha ha incorporado a su oferta 14 grados y 21 másters más. El Consejo de Gobierno declara proyectos prioritarios de interés la instalación de banda ancha de muy alta velocidad en 101 polígonos industriales de la región. Pero fíjense lo grave que es que hace siete años, cuando yo empecé de presidente en Castilla-La Mancha, solo cuatro polígonos industriales en la región podrían decir que estaban en capacidad de competir, ya no digamos con una empresa en Madrid, digo con una empresa en Tailandia. Ahora, solo cuatro tenían acceso a la fibra óptica y al 4G, a la alta capacidad, es decir, el pan nuestro de cada día para poder competir en el mundo. Solo cuatro, ¿eh? Y hoy puedo decir que con la aprobación que hemos hecho de interés prioritario va a haber 101 polígonos industriales más en la región, 101, hay muchos, 400. La mayoría ya tienen acceso, pero 101, que son prácticamente, con esto culminamos el 100%, casi el 100% de todos los polígonos industriales de la región con la decisión que hemos tomado, van a tener a la vuelta de este año y un poquito del año 24, acceso a la banda ancha y al 5G. Esto significa todo. Significa que si hay suelo, si hay mano de obra preparada y tienes acceso a las principales telecomunicaciones, no hay excusa ninguna para que no haya empresas. Declaraciones que realizaba el presidente de Castilla-La Mancha tras colocar la primera piedra en la residencia de mayores de Elche de la Sierra. La garantía frente a situaciones de necesidad es que encima está resultando ser una medicina perfecta para combatir la crisis, porque esta residencia va a generar 42 puestos de trabajo estables y dignos. Fíjense de lo que estamos hablando, de algo que realmente nos gustaría tener a todos todos los días como noticia. Y esto créanme que es importante, porque además coincide con nuestros planteamientos. Sobre la empresa de la localidad Bancolor, el presidente decía... Hoy el Gobierno se ha reunido y en febrero aprobará la declaración de proyecto prioritario para la ampliación de Bancolor, que significará ni más ni menos que, primero, la pervivencia de una empresa que podía haberse ido hace tiempo, con las muchas crisis que hemos tenido, sin duda de ningún tipo, y lo que es más importante, 30 empleos. 30 que seguramente con el tiempo puedan ser 50 empleos nuevos. De forma que hoy yo me sentiría muy contento, porque tenéis industria y, sobre todo, mucho alma a la hora de desarrollar planes de empleo que no siempre hace todo el mundo, ni se han hecho en todas las épocas. El próximo 14 de diciembre, en la Conferencia Sectorial de Turismo, que va a tener lugar en el Ministerio de esta cartera, se va a dar visto bueno a cerca de 4 millones de euros para el Plan de Sostenibilidad de la Sierra del Segura. Por ejemplo, el Grupo de Acción Local tiene la voluntad de desarrollar una estrategia turística potente en la Sierra del Segura. El día 14 se celebra una reunión importante en Madrid, estados atentos, porque el día 14 hay conferencia sectorial de turismo y vamos a apostar, Castilla-La Mancha, para que la Sierra del Segura obtenga, no el premio, porque no lo es, pero obtenga la posibilidad de recibir 4 millones de euros. Yo estoy casi convencido de que será así para desarrollar el Plan de Sostenibilidad de toda la Sierra del Segura. Eso importa, porque realmente aquí se necesita más que en otros sitios. Y en otro orden de cosas, Pagé subrayaba que los presupuestos del Gobierno regional para 2023 dedican uno de cada cuatro euros a la lucha contra la despoblación. El presupuesto que va a estar vigente el año que viene, 2023, que lo aprobamos ahora en diciembre, comporta que uno de cada cuatro euros del presupuesto, de forma directa, combate el fenómeno del despoblamiento. O bien porque se traduce en servicios públicos que se asientan en el territorio, que vale mucho más tenerlos en la cercanía que todos concentrados en un solo edificio, eso lo entiende cualquiera. O bien porque favorece la instalación de empresas y de desarrollos endógenos. Que salen, es decir, que aprovechamos las oportunidades y las ganas y la voluntad que tienen. En su visita a la provincia de Albacete, el presidente regional también ha inaugurado la pista cubierta de la pista deportiva del Colegio San Blas. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha iniciado los trabajos para la elaboración de las guías regionales para la indicación, uso y autorización de medicamentos sujetos a prescripción médica y productos sanitarios para hipertensión arterial y diabetes tipo 1 y 2 por parte de los profesionales de la enfermería. Se ha constituido un grupo de trabajo multidisciplinar compuesto por expertos médicos y de enfermería y han mantenido recientemente una reunión con el objetivo de iniciar la elaboración de las guías regionales, así como la organización y planificación de la correspondiente formación durante el primer trimestre de 2023 de cara a su posterior implantación. Alumnos de Castilla-La Mancha realizarán prácticas de FP en empresas de Irlanda, Alemania e Italia. Serán un total de 22 alumnos y alumnas de 10 centros educativos de la comunidad autónoma los que lleven a cabo estas modalidades durante el próximo curso 2022-2023. Se trata de un proyecto cuyas actividades principales consisten en la realización de prácticas en empresas de países de la Unión Europea, de más de tres meses de duración destinadas a alumnado de segundo curso de ciclos formativos de grado básico y segundo curso de ciclos formativos de grado medio. El Gobierno regional destina un millón de euros en la renovación de cinco servicios Astra a lo largo del último mes. Además, al principio de 2023 se va a poner en marcha el Astra que va a unir Sonseca, Ahofrín y la ciudad de Toledo. Pero esto es lo que nos viene a plantear en esta serie de firmas que llevamos en esta semana. Son cinco convenios los que hemos firmado. Es un millón de euros el que hemos comprometido para poder mejorar los servicios de Astra de todas las ciudades del área metropolitana de la capital regional y, sin embargo, este no es el último que vamos a firmar. Durante los primeros meses del año 2023, a principios del año que viene, vamos a también poder poner en marcha y firmar el Astra que va a unir Sonseca, Ahofrín y la ciudad de Toledo. El consejero de Fomento, junto a los alcaldes de Covisa y Arjés, han renovado el convenio Astra de estas dos localidades toledanas. Destaca el consejero el aumento del 53% en una inversión que supera 300.000 euros por parte del Gobierno regional y que incluye una línea comparada en el nuevo hospital de Toledo. Vamos a incrementar el presupuesto destinado al Astra conjunto de Arjés, Covisa y Toledo, un 53% más en este nuevo formato, que nos va a permitir pasar de 195.000 euros al año que nos veníamos gastando a invertir más de 300.000 euros al año para mantener estas dos líneas. Esta nueva línea hasta el hospital está conformada por cuatro expediciones de ida y de vuelta de lunes a viernes en horario de mañana, que están adaptadas al turno de mañana de los trabajadores sanitarios y a las posibles citas médicas. El Ayuntamiento de Olías del Rey ha puesto en marcha una campaña de apoyo al comercio local para fomentar y animar a los vecinos del municipio a realizar sus compras navideñas en los establecimientos de la localidad. Compranolías lo que viene a resaltar sobre todo es la necesidad de poder desarrollar nuestras compras en nuestra localidad sin tener que desplazarnos, sobre todo apoyar al comercio local, porque todo el dinero que se emplea en el comercio local al final beneficia en nuestro pueblo, es un retorno a Olías del Rey. Por lo tanto, un pueblo además con comercio local es un pueblo con vida. De ahí la necesidad de este tipo de campañas que apoyan a nuestro comercio local. Las compras de estos días pueden tener premio. Se editan más de 20.000 papeletas para repartir en los diferentes establecimientos. Los vecinos, cada vez que realizan una compra, se les hace una entrega de X papeletas. Si hacen una compra de 5 a 20 euros, se les entrega una papeleta. Por compras superiores a 20 euros, de 20 a 50, se les entregan dos papeletas. Y por compras superiores a 50 euros, el establecimiento entrega tres papeletas. Lógicamente, cuantas más papeletas tengas, más oportunidades tienes de conseguir los premios que el ayuntamiento ofrece. Y se sortean tres cestas. Las tres superan un valor de 1.200 euros. 40 establecimientos que se suman a una campaña que se consolida a estas navidades. Es una campaña muy consolidada. Además, tiene otros beneficios, como es ejemplo de sostenibilidad, de no tener que desplazarnos a otros municipios. Por lo tanto, pleno apoyo al desarrollo de esta campaña, que como decimos es todo un éxito. Y por supuesto, dar las gracias a todos los comercios que participan en ella. Una campaña que se une a otras iniciativas de apoyo al comercio y hostelería. En este caso, se va a poner en breve en marcha los billetes de Olías. La campaña de billetes de aquí, billetes de Olías, es la adquisición de unos billetes que se adquieren en el ayuntamiento y que el ayuntamiento financia el 20% del valor de ese billete para, igualmente, hacer compras en la localidad. Además, también en esa campaña lo que hacemos es que también entra la hostelería. Por lo tanto, no solo son compras, sino que también pueden adquirir y pueden desarrollar el ocio en restaurantes y en bares también de la localidad. Ya se hizo en años anteriores y ha contado con el respaldo de los vecinos de Olías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!